Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como podéis ver, aquí tengo el vídeo del sorteo y como ya sabéis, pues hice la resolución y le di de plazo a la ganadora cuatro días para que se pusiese en contacto conmigo. Han pasado esos cuatro días y no se ha puesto en contacto conmigo, por lo que vuelvo a sortear el premio, ¿vale? Bueno, aquí tengo la última página de comentarios, que como ya sabéis es la número 42 y hay 415 comentarios y participantes, ¿vale? Como queráis llamar. Nos vamos a ir a la página de Random, que también la tengo aquí abierta y voy a elegir una página y de esa misma página, pues un comentario, ¿vale? Como hay 42 páginas de comentarios, pues sería del 1 al 42, le damos a generar y nos sale en la página número 18. Vamos a la sorteo y vamos a buscar la número 18. Vamos a buscar la número 18. Con paciencia. Y aquí está la número 18, ¿vale? Estos serían los comentarios. Y bueno, los vamos a contar. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? 10 comentarios. Nos vamos de nuevo a Random. Y elegimos un número entre el 1 y el 10. Mucha suerte, chicas. Y la participante ganadora es el número 10. Vale, contamos desde arriba para que veáis bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? 9 y 10. Y la ganadora es 187, Shiva. Hola, quiero participar. Me llamo Alicia Pérez García y soy de Elche. Un beso. Gracias por el sorteo. Bueno, pues vamos a comprobar que está suscrita a mi canal y que tiene el vídeo en favorito. Vale. Vamos, pinchamos en su canal. Este es. Y vamos a ver las suscripciones. Por lo que veo no está suscrita a mi canal. ¿Vale? Voy a enseñar para que veáis que no estoy yo por aquí. Así que volvemos a sortearlo. Vale. Lo siento, pero esas eran las normas. Y volvemos a random. Y cogemos una página del 1, All, 40 y 2. Vamos a generar. Aquí nos sale la página número 7. Nos vamos. Y aquí tenemos la página número 7. Y estos son los comentarios. Vale. Bueno, pues vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ¿vale? 8, 9 y 10. 10 comentarios. Nos vamos otra vez a random. Y elegimos entre el 1 y el 10. Generamos. Sale el número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta sería la ganadora. Jessica, 81, 74. Pone, quiero participar. Me llamo Jessica Jiménez López. Tengo 18 años y soy de Madrid, España. Muchas gracias. Pues lo mismo. Vamos a ver. A sucripciones. Le damos a ver. Y ya me he visto. ¿Veis? Ahí estoy yo. Y vamos a ver que tenga el vídeo en favoritos. Y aquí estoy yo. ¿Veis? Pues nada, Jessica8174, ponte en contacto conmigo en el plazo de 4 días para que me des tu dirección y demás. Y nada, que mucha suerte, que muchas felicidades más bien. Y que a las demás pues que no os preocupéis. Y también quiero comentaros que tengo un sorteo en mi Facebook, ¿vale? Y es hasta el día 18 de este mes. Mi página es esta, ¿vale? Para que veáis cómo me tenéis que buscar. Tenéis que poner rocío cosmética todo junto, ¿vale? Y tenéis que iros a... Os voy a enseñar a dónde tenéis que ir. Bajáis. Vale. Y le dais... ¿Veis este comentario? Que tiene esta foto. Pues pincháis en la foto. A ver. Y le dais aquí al lado donde pone compartir, ¿vale? Y os saldrá para compartir en vuestro muro. Luego cuando lo hayáis compartido, pues me dejáis un comentario aquí, ¿vale? ¿Veis? Para yo saber que habéis participado. Creo que es muy fácil. No tiene nada de... De dificultad. Y bueno, simplemente me tenéis que buscar. Y darle al me gusta. Y luego pues compartir esa foto, ¿vale? Así que nada, participar. Que quedan un par de días. Y nada, que muchas gracias por verme. Y que nos vemos.